¡Hola, hola, hola, Antony! ¡Carmita! Como siempre, yo aquí cocinando las riquisísimas sopas de bolas de maíz. Esta vez te voy a dar a conocer. ¡Ay, esa sopa nunca la he escuchado! ¿Bueno, que es nueva o qué? No, no es nueva. Ya es muy conocida. Ya es de antes. ¿Ah, de años atrás? Sí, de muy años atrás, Antony. ¡Ah, sí! Mire, vamos a enseñarles paso a paso como siempre yo les enseño. ¡Ay, qué lindo, Carmita! Tengo ya mi fogón, miren, ya mi ollita aquí bien calentadita. Y vamos a colocar un poquito de manteca de chancho para hacer un pequeño refritito. ¡Ah, ya, Carmita! Bueno, gracias por enseñarnos esas recetas. Sí, aquí vamos a poner aquí nuestra mantequita. Miren cómo se derrite. Es una cucharadita nomás. Porque lo que viene es muy bonito. Y es una sopa muy riquisísima, demasiado riquísima. Tengo aquí la cebolla blanca picadita. Miren, 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 tengo dos cebollitas largas, grandes, miren. ¡Qué rica! Se va a gastar esta sopita de bolas de maíz. Le vamos a colocar también, que no puede faltar, nuestro achote. Achote o almidón, miren. Vamos a poner aquí un poquito para que tenga colorcito nuestra sopita. Aquí le vamos a agregar, miren, ajitos rallados. Tengo tres ajitos rallados. También le vamos a poner un poquito de pimienta y comino al gusto, miren. Esto. Vamos a hacer un pequeño refrito aquí. Le vamos a poner un pimiento rojo, un pedacito. Y miren que tengo aquí. ¿Qué es eso, qué es, termita? Costillas de chancho, miren, su huesito, todo, todo. Esto es para nuestra sopita, para que nos salga más riquísima. Ay, ya miren. Sí. Me imagino que debe salir sabrosa. Sí. Vamos a colocar nuestra carnecita, miren, ya aquí yo ya la tengo ya picadita, miren. Picadita, picadita. Vamos a colocar aquí para que se haga con nuestro refrito, miren. Y aquí vamos a sellar. A sellar, a refreír aquí un ratito. Por favor, si nuestro Anthony se acerca, por favor, para que tome de cerquita esta. Le vamos aquí a poner sal para que tengas con salsita, miren, con salsita nuestra carnecita. Miren. Y aquí vamos a sellar, a sellar un ratito. ¿Qué le parece si regresamos cuando nuestra carne esté sellada? Correcto, Camila, como usted diga. Entonces, nos cerramos aquí y regresamos. Esto tiene un olor riquísimo. Está bien selladito. Vamos a colocarle aquí. Yo tengo zanahoria picada, miren. Vamos a colocarle aquí, miren. Sale zanahoria aquí. Y vamos a ponerle agua. Agüita. Yo tengo aquí mi agua calentadita. Ya se he adelantado yo. Allá. Y vamos a ponerle agüita caliente, miren. Miren cómo suena. Está caliente esa huella, ¿verdad? Vea. Sí, sí. Está de humo. Aquí vamos a ponerle para que nuestra carnecita se cocine y nosotros volver ya. Ya muy bien, Carmita. Ya colocada nuestra agüita, vamos a tapar aquí. Y vamos a dejar, como digo yo, siempre que nuestra cocina haga su trabajo. Muy bien, Carmita. Ahora sí vamos a hacer la preparación de nuestras bolas de maíz. Qué belleza, Carmita. Bueno, vamos entonces a la preparación de las bolas de maíz. Paso a paso. Bien, Anthony, vamos a ver cómo va nuestra sopita. Miren, aquí, 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 aquí está cocinándose ya nuestra costillita. Vamos a sacar en este momento una tacita de agüita de aquí para hacer la preparación de nuestras bolitas de maíz. Que les voy a enseñar a continuación. Paso a paso. Muy bien, Carmita. Bien. Aquí estamos con nuestra bateita muy bonita. Miren, aquí tengo yo mi maicito, mi harina de maíz. Hecho aquí mismo en casita, harina. Miren. Creolita. Eso. Maíz creolio, maíz creolio. Miren, aquí tengo yo. Vamos a hacerle un espacio para hacer nuestras bolitas. Mis manos ya están limpiecitas. Antony, vamos a colocar aquí una cucharadita de manteca de chancho. Miren, una cucharadita de manteca de chancho. También le vamos a colocar un huevito creolio. Un huevito creolio. Vamos aquí. Y le vamos a poner, no sé si se acuerdan ustedes, de la nata. La nata, miren, aquí tengo yo nata de leche. Nata. Nata de leche. Qué rica esa nata de leche. Y aquí vamos a pasar con nuestras manitos. Vamos a amasar, amasar. Bien, bien, que se haga esto bien. En este momento vamos a agregar un poquito de la agüita que sacamos de nuestra sopita. Porque les dije que... Se moja rápido la harina de maíz. Ese, ajá. Nos iba a faltar. Vamos aquí a amasar, amasar. A amasar. Le va a faltar un poquito más. Y vamos colocando. Miren, ya se va haciendo, miren, la textura, miren. Para hacer las bolitas. Bien, mira, Anthony. Ya tenemos aquí nuestra bolita. Miren, vamos a dejarla aquí. Vamos a reservarla ahí en este ladito de aquí. Para hacer nuestro condúmido. Que va a tener nuestras bolitas de maíz. Regresamos. Bien, mis amigos. Ya tengo aquí ya nuestra masita ya aquí reservadita. Ahora sí vamos a preparar nuestro condúmio. Aquí tengo yo queso rallado, miren. Quesito ralladito. Y aquí vamos a poner un poquito de cebolla blanca que reservamos del al principio, miren. Aquí vamos a revolver aquí y le vamos a colocar un chorrito, un chorrito nomás de colorcito. Ya. Y aquí vamos esto a revolver bien, 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 bien. Para empezar a hacer nuestras bolitas de maíz. Bien, vamos a colocar aquí. Vamos a empezar a hacer una bolita, miren. Una bolita aquí. Vamos a amasarla, así abrirla, hacerla como una ollita. Como una ollita aquí. Una bolita chiquita nomás, no son grandes, pequeñitas. Y aquí vamos a poner un poquito de nuestro condúmio. Vamos a poner aquí un poquito. Y hacemos nuestras bolitas. Y regresamos. Cuando ya estén todas las bolitas hechas, ¿cierto? Sí, así va quedando. Qué belleza, qué bonito. Muy bien, mis amigos, volvemos cuando ya estén nuestras bolitas todas hechas. Ay, Carmita, le he quedado lindas las bolas. Aquí con mis bolitas, miren, ahora sí, las bolas de maíz. Qué ricas bolas. Vamos a sacar la pita, miren, 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 miren. Ya nuestra sopita, miren, ya está hirviendo. Ah, ya se ha cocinado más la carnecita, ¿eh? Sí, ya está cocinadito. Qué rico eso. Esto. Miren, miren. Madre. Ya está cocinadito, miren, ya está cocinadito. Vamos a colocar nuestras papitas. Yo tengo aquí papas, miren, grandecitas, grandecitas. Qué rico, oiga. Aquí le vamos a poner, y le vamos a poner, Anthony, ¿sabe qué? Un poquito de leche. Leche, no. No sé. Sí, ¿qué queda? Sí, le vamos a poner un poquito de leche, ya depende. Si usted quiere, le pone leche, si no, no pasa nada. ¿Ya? Ah, pues no, pero sí. Le vamos a poner, queda muy rico, es mi costumbre. Queda muy rico, muy rico. Una tazita de leche. Ay, en verdad, oiga, se vio sabroso eso. Listo, aquí vamos a taparle para que hierva y volvemos para colocar nuestras bolitas de maíz. Ok, muy bien, carnita. Volvemos en cuanto ya está hirviendo, realmente, para ponerle las bolitas de maíz. Ay, carnita, eso, ¿cómo va? ¿Cómo va con eso? Ya se han cocinado ya también nuestras papitas, miren, ya ha hirvido todo. Ahora es tiempo de largar, porque también va col, Anthony. ¿Col? Ay, madre, qué rico. No, no, es que usted sabe hacer demasiado, oiga. Vamos a colocarle la col, vamos a ponerle la col para hacerle una manera de camita, como digo yo, para poner nuestras bolitas, miren. Qué rico esto, vean. La he cortado en trocitos y trocitos. Miren, 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 miren. Y aquí vamos a poner nuestras bolitas. Ah, encima de la colchita. Ajá, encima, aquí tenemos nuestras bolitas. Ah, ya, qué belleza eso, carnita. Suavito, suavito. Suavito, suavito, y aquí hay que bajarle. Bueno, ahora sí, tapamos y regresamos. Ok, vamos ahí. Alguien viene que ladra el perro, vean. Sí. Así es, oiga. Bien, Antonio. Ya está nuestra sopita de bolitas de maíz. Qué belleza. Esto huele riquísimo, riquísimo. Sí, ya se nota, qué rico, oiga eso. Hasta acá, qué sabrosura. Le vamos a poner aquí un poquito de perejil. Un poquito nomás para ponerle en nuestro platito el resto, miren, miren. Qué rico. Ah, para que coja el saborcito ahí de perejil. Sí. Vamos a tapar y las abajamos. A apiar nuestra ollita. Ok, vamos a apiar esa ollita. Y a servir, se ha dicho. Bien, vamos a ver cómo está nuestra sopita ya de bolitas de maíz. Miren, ya está. Qué rico eso. Esto tiene un olor riquísimo, 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 verdaderamente riquísimo, miren. Nuestras bolitas aquí están, ven. Aquí vamos a ponerle un poquito de perejil, perejil un poquito. Y vamos a proceder a servir. Qué belleza. A servir, vamos a servir aquí. Una bolita. Miren la papa grande que les decía. Miren. Otra carnecita. Una bolita más. Cayo frita. Eso. ¿Quién se apunta para probar esta deliciosísima sopita de bolitas de maíz? Ahora sí, Anthony, véngase para que se sirva. Gracias. Ahí voy, mi querida Carmita. Qué rico. Vamos, Anthony. Ahora sí pruebe sus bolitas. Esto sí que va a estar maravilloso. Qué rico la col. Estas bolas de maíz. Sí, está muy rico. Qué belleza. Pero esto sí está caliente. Está caliente. Sí, sí, sí. No, es que estás comiendo con ganas. Esto está cocinado con leña. Miren esa papita grande. Ay, ay, ay. ¡Viva un falto! Mis amigos. Esto fue mis grandes amigos. Una sopa como se prepara de bolas de maíz al estilo de Carmita de Mocha. Y... Anthony Morris. Así que sean mis amigos. Compartan y vamos por más contenidos para ustedes. Éxitos y adiós. Y nos quedamos aquí comiendo y velando. Miren. Bueno. Me vio. Miren.